Hola a todos, mi nombre es Verónica y bienvenidos una vez más a mi canal. En el vídeo de hoy, como pone en el título, voy a hacer un unboxing de los manuales de Afir. La verdad es que va a ser un unboxing un poco especial, porque yo tuve que abrir ya la caja, porque me he llegado los manuales, el día siguiente empezamos las clases y ese día no pude grabar. Entonces, pues no tengo ya los manuales dentro de la caja. Entonces, estos son los manuales de Afir. Este es el primer, este es el de físico-químicas, que es la clase que hemos tenido esta semana. Una gran alegría que yo me llevé al abrir la caja, porque no me esperaba que fuera así, eran las anillas. Este año han cambiado, el año pasado los manuales de Afir no llevaban anillas. Y este año les han puesto anillas. Y yo creo que es una gran ventaja, porque yo veía a los de Amir, que sí que tenían anillas. Y claro, yo prefería con anillas, porque tú con anillas los abres así, y los puedes poner, los puedes tener abiertos. Los otros se te cierran las hojas, estos son mucho más cómodos. Entonces, pues la verdad es que para mí ha sido un gran punto a favor. Luego, como ya los he usado, este es el que he usado, os puedo así explicar un poco más. Otro gran punto a favor, que yo a mí me daba miedo, era el subrayado. No sé si lo veréis bien, pero no traspasa por la otra página. Que yo lo vi, dije, cuando los abrí, dije, no sé por qué las hojas tal, pero no se ve absolutamente nada traspasado. Y yo que soy un poco maniática para esas cosas. Para mí, estas dos cosas tan simples han hecho ganar muchos puntos a los manuales de Afir. Entonces, bueno, estoy ya teniendo en cuenta que este ya lo he usado, entonces os voy a decir un poco más. En definitiva, son 12 manuales, más el libro gordos, os voy a ir enseñando todos. Este es el de físico-química, el de técnicas instrumentales, el de tecnología farmacéutica, el de micro, el de pharma, el de fisio, que este ya es considerable. Química farmacéutica, biofarmacia, bioquímica, misceláneas, que para quien no lo sepa es como un poco de todo. Entonces, hay de las asignaturas, digamos, que no son tan importantes o no salen tantas preguntas como para hacer un manual entero de esa asignatura, pues están aquí todas. Ahora veremos qué asignaturas son, porque sinceramente son olvidados. Los de biología molecular e inmuno. Los manuales, la mayoría son bastante finitos. Eso, a ver, yo creo que tiene un punto a favor, porque es que está resumido con lo estrictamente necesario. Y luego se diferencian en colores, como habréis visto. Los rojos son los que no salen muchas preguntas. Los verdes son aquellos que salen una media de preguntas importantes, pero no son de los más importantes. Y los azules son aquellos que, te tienes que saber sí o sí, perfecto en manual, porque caen muchísimas preguntas. Que de azules es bioquímica, fisiología, que yo creo que este es el más tocho de todos, creo que es más tocho incluso que pharma. Sí, porque este es pharma y es más finito, tampoco mucho más, pero es un poco más finito. Y micro, que no lo encuentro, pero aquí está micro. Estos son como las cuatro gordas que se llaman, porque son como las más importantes. Entonces, bueno, voy a coger el de micro mismo para enseñaros. En la primera página, que esto yo creo que está súper bien, te pone, es como una orientación phil. Entonces aquí aparece el rendimiento que tú le das a la asignatura, que es las preguntas por página que suele haber. Y el medio de preguntas, por ejemplo, de micro, la media de preguntas ha sido de 23 preguntas en el examen, que son bastantes. Entonces, aquí tienes un gráfico de la importancia que tiene dentro del phil todas las asignaturas. Y la azulita es esta, es decir, mira, la que más importante tiene es physio. Y luego, dentro de los temas que se divide la asignatura, te pone las preguntas que salen de cada tema. Creo que esto es muy importante porque a la hora de estudiar, pues obviamente sabes que esta asignatura micro te la vas a tener que estudiar más. Y yo que sé, que fisioquímica, por ejemplo, incluso esta es de las verdes, pero obviamente si vas con más de tiempo, pues te estudias micro y te repasas menos biofarmacia. Pero incluso dentro de la asignatura sabes qué temas son más importantes. Es decir, si no te da tiempo a repasarte, esto es más que nada a la hora de repaso, último mes. Entonces, por ejemplo, aquí, que te pone por temas, pues si tienes que elegir entre qué temas estudiarte, obviamente no te vas a estudiar micología, que pues salen muy pocas preguntas. Si tienes que repasar, mejor repasas una de las otras. Entonces, esta hoja la verdad es que la veo muy importante, pero es que luego, al principio de cada tema, te pone el enfoque fir. Entonces, al principio de cada tema, está el que te tienes que fijar dentro de ese tema. Están hechos todos a color, los dibujitos, con tabla, resúmenes, un montón de esquemas, eso está súper bien. Y luego, otra cosa a favor también, es que cuando tú estás estudiando, te van poniendo las preguntas que han caído otros años. En plan, dentro de la explicación, te pone entre paréntesis, pues fir 17, pues en el fir de 2017 preguntó eso. Para que tú, eso aparte lo vas a ver en los simulacros y las preguntas y tal, pero para que tú, mientras que estés estudiando, es en plan, de todo este párrafo, esto es importante porque lo han preguntado. Entonces, a eso le tienes que hacer más hincapié. Obviamente, a lo otro también te lo tienes que saber, pero eso, sí o sí, no puedes fallar en una pregunta que ya se ha preguntado otros años. Entonces, yo creo que eso es así, en resumen, es como son todos los manuales. Hay un montón de dibujitos, un montón de colores, yo creo que eso está súper bien. Resúmenes, tablas, para la gente que, pues, prefiere estudiar, hay personas que prefieren estudiar, yo soy de las que prefiero estudiar más, a texto, todo. Pero, una tabla resumen siempre viene bien. Entonces, eso que os he dicho, está en absolutamente todos los manuales. Esta, por ejemplo, que es mi farmacia, que es de los menos importantes, digamos, pues aquí vuelve a salir también el resumen. En plan, pues, que es de las menos importantes, pero dentro de las pocas importantes, de las bastante importantes. Por temas, qué temas son más importantes y qué preguntas suele haber de media. Por ejemplo, esto pone que hay unas 18 preguntas de media en los últimos años. Y luego misceláneas, aquí vamos a ver qué era, porque yo tampoco, esto no lo he visto, solo he mirado el manual de química que se queda esta semana. Y, bueno, aquí hay un poco de todo, pues, aquí está, bromatología, estadística, epidemiología, salud pública, farmacología, no sé, son como todas esas asignaturas que no tienen tanta importancia, pero obviamente hago pregunta, legislación, tal. Entonces, esto sería respecto a los manuales. Para mí, punto a favor, que tengan anillas. Yo ya estaba un poco insulcionada, porque había visto que los de Amir y Apir tenían anillas, pero yo había visto que los del año pasado del Phil no tenían. Entonces, yo pensé que, pues, no iba a tener. Y cuando abrí la caja fue la mayor anilla que tuve. Y luego, por último, pues, está aquí nuestro amigo, el libro gordo. Para quien no lo sepa, el libro gordo son las preguntas de los exámenes de los últimos 10 años, que están contestadas y explicadas. Que eso creo que es muy importante, porque no es solo que te aprendas que esto es esto, sino por qué. Entonces, a mí la verdad es que creo que va a ayudar mucho. Ahora mismo nos están diciendo en esta fase que es mejor no mirarlo, porque obviamente, pues, ahora vamos un poco de lío con toda la asignatura. Pero, para ya, para CONSOB 1, la verdad es que estará bien. Habrá que ir mirándose todas estas preguntas, hay que saberlas sí o sí. Está ordenada por asignaturas, que se ven aquí las diferentes asignaturas. Pero es que luego, dentro de por asignaturas, están ordenadas por temas. Es decir, que tú puedes muy fácilmente decir, va, pues, me estoy estudiando este tema, yo qué sé, la farmacología del sistema cardíaco, no me está quedando muy clara, o quiero repasar justo de esto, que es lo que me he estudiado y ya son las 8 de la tarde y estoy cansada, pues, puedes meterte en la parte de farma y ver solo las preguntas que han caído los últimos 10 años sobre ese tema en concreto. Así que creo que esto es muy útil y que será mi gran amigo este año. Así que nada, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el unboxing, aunque no haya sido de todo real, porque yo ya había abierto la caja, pero bueno. Y si es así, dejadme un like, suscribiros, os dejo por aquí mi Instagram, que por ahí intento estar un poco más día a día contando cómo voy con todo. Y hasta la próxima.